Muy buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hace unos días me he encontrado con este video de esta profeta que daba una entrevista a un canal de YouTube. Y en esta entrevista ella comentaba que había dado una profecía para el presidente Nayib Bukele, una profecía hacia El Salvador. Y el hombre estaba como en un congreso que parecía la ONU. Cuando él estaba ahí, él estaba reprochando desde el podio a todos los países, porque al parecer el trabajo que él estaba haciendo como presidente y regente de una nación estaba haciendo un cambio por completo. Pero lo que él estaba hablando no le gustaba a algunos otros que estaban ahí. Y en la visión yo veía cómo lo estaban por sacar. Y generales lo estaban por sacar de esa reunión que parecía la ONU. Y de repente yo oigo una voz en ese éxtasis que yo tuve, donde me dijeron, ese es el presidente del Salvador, Nayib Bukele. Y sobre él yo veía una paloma y él se sonreía. Y lo único que yo escuchaba era, dile que yo lo he levantado como un Josías para esta generación, para que edifique altar y para que tumbe los altares del Salvador. Que él iba a traer una reforma con todo lo que tenía que ver con las pandillas y que los salvadoreños iban a volver a sonreír lo que con tanto dolor ellos habían tenido que dejar su país. Fue muy poderoso. Me acuerdo muy bien que no lo quería decir. Llamé a varias personas antes de yo hacer un acto así. Y yo no lo quería decir por el hecho de que cuando tú te levantas a decir algo así en las redes sociales, te comienzan a atacar de una vez. Me acuerdo que tomé el valor, prendí el YouTube o el Instagram, no me acuerdo, creo que fue Instagram, I'm sorry. Y empecé a dar la palabra de parte del Señor. Y durante ese en vivo el Padre me puso a dar también varias otras palabras. Y más adelante, cada una de estas, sin faltar una, se fueron cumpliendo una por una. A tal punto de que varias personas del Salvador me hablaron. Gente me habían comunicado que le habían enviado personalmente el video al presidente Nayib Bukele para que él lo viera y que él estaba aware. Él sabía que ese video y que se le había dado esa clase de palabra. Y hasta ahora todo lo que el Señor ha dicho se cumplió. Ahora lo que pasa es que en ese éstasis hay dos partes. Yo solamente hablé la primera, pero yo no estoy todavía autorizada a hablar la segunda parte. Como acabaron de escuchar recién, esta mujer dice que hay una segunda parte de esta profecía, pero que todavía no está autorizada a decirla. Es de público conocimiento que el presidente Bukele siempre en sus discursos da la gloria a Dios o da gracias a Dios por todo lo que está pasando en El Salvador. Ahora les voy a mostrar un discurso o una prédica que dirigió Nayib Bukele en la OICOM del 2023. Que es acá donde él va a comentar el tema de la guerra espiritual y en qué momento decidieron hacer guerra espiritual. Habíamos bajado de tener 15 homicidios diarios a tener 4 homicidios diarios. Pero éste seguía siendo un país muy, muy, muy inseguro. Gente desaparecía. Prácticamente era raro el negocio de que no era extorsionado por las pandillas. Seguían habiendo una tasa de homicidios altísima. Habíamos salido, sí, del top 5 mundial, pero seguíamos siendo un país... No se podía decir que estábamos viviendo una transformación divina o que Dios nos estaba sacando de donde estábamos. Simplemente se podía decir que estábamos actuando humanamente bien. Antes, y he hablado de esto en otras ocasiones, no voy a aburrir con ese tema, pero... Yo siempre digo, cuando hemos hablado, pastor, con diferentes pastores, siempre hablamos de que cuando se libra una batalla en la tierra, se libra una batalla en el mundo físico. Pero a la vez se está liberando una batalla en el mundo espiritual. Si la batalla que libramos nosotros en el mundo físico, no está acompañada de una batalla en el mundo espiritual, no está acompañada de una victoria en el mundo espiritual, los resultados no van a ser tan sorprendentes. Nosotros estábamos luchando una guerra acá, y alguien puede decir, bueno, pero qué bien, felicidades a los hombres de uniforme que lograron esta operación. Pero casi ni dispararon, porque la guerra se ganó a nivel espiritual. Y nosotros fuimos el reflejo de esa guerra espiritual. Aquí se vio el reflejo, así como un espejo. En el espejo se ve que algo se está moviendo, pero en realidad nada se mueve en el espejo. El que se está moviendo es uno, y en el espejo se ve el reflejo. De igual manera acá, nosotros nos vimos en las calles, arrestando a terroristas, pero realmente es solo el reflejo de lo que se había ganado en la guerra espiritual. Por eso el Salvador, que no es el país más rico, que no es el país más tecnificado, que no es el país más poderoso, pero que ni siquiera, hasta suena tonto decirlo. Por supuesto que no somos ni por cerca, no somos ni el top 100. Estaba logrando lo imposible. ¿Por qué? Porque éramos el reflejo. ¿Y por qué éramos el reflejo? Porque pedimos con fe. ¿Pero por qué también? Porque Dios quería que fuéramos testimonio de su gloria en la tierra. Así que nosotros nos aseguramos de siempre darle la gloria a Dios por lo que hemos logrado. Y no porque seamos buenos, sino porque no queremos perder el favor de Dios. En la OICOM no fue el único lugar donde Nayib Bukele reconoció haber buscado a Dios, haber empezado una guerra espiritual. También lo hizo en la entrevista con Tucker Carlson. ¿Qué es lo que usted decía? Sí, lo que decía. ¿Por qué sería el primer punto de la economía? ¿Por qué sería el primer punto de la economía? ¿Por qué sería el primer punto de la economía? Bueno, creo que debería ser. Sí. Pero no. Y todos los personas dirán eso, ¿verdad? No, no he escuchado ningún líder de ningún país de la economía. Porque probablemente se olvidó de representar la gente que electa. Es como si le preguntan a la gente que electa a los políticos. Y yo le dije, sí, eso es genial. Sí, creo en eso. Pero luego le preguntó al político y él dijo, no, no, no. Eso no es... ¿Quién está intentando pensar? Bueno, no hace sentido, ¿verdad? Entonces, es una cosa común sensual para buscar la sabiduría de Dios. Claro. Sí. Es una prevención para la decisión de la sabiduría. Sí, exactamente. Entonces, esa es la primera parte de nuestro plan. Desde mi punto de vista, me parece excelente que un mandatario, en este caso un presidente, Nayib Bukele, pero esto se puede transferir a cualquier persona que trabaje en un ministerio o cualquier persona que tenga gente a cargo, que busquen la sabiduría de Dios. Desde mi punto de vista, me parece excelente y la mejor decisión. Porque en el caso de El Salvador está demostrado con hechos. No es solamente de la boca para afuera, no, no. Está demostrado con hechos, con estadísticas y con realidades. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Cómo no van a apoyar a alguien que, pidiéndole sabiduría a Dios, pudo convertir el país más inseguro del mundo en el país más seguro del hemisferio occidental? Y ustedes dirán, ¿están endiosando a Nayib Bukele? No, no, para nada. Acá es Dios a través de Nayib Bukele usándolo como instrumento. Puede usar a cualquier otra persona. Si quieren ver el video completo de esta mujer, que no sé si es profeta o pastora, la verdad que no tengo ni idea, se lo voy a estar dejando completo en la cajita de la descripción, acá abajo, para que puedan entrar y verlo completo. Yo solamente voy a usar una porcioncita de este video que fue hecho el 9 de abril del 2020. Presidente Bukele, del Salvador, si usted se llega a topar con este video, que no sé si eso llegue a ser posible. Así ha dicho Jehová, el Dios en quien yo confío, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel. Él ha dicho, te he llamado para este tiempo, para que seas el Josías de esta generación. Porque tú derribarás altares y levantarás los altares en el Salvador. Quien te escogió no fue el pueblo, fue Dios. Ahora me va a decir Esther, no entiendo. Josías, su nombre significa, el que tiene el respaldo, Dios ha respaldado, o el que sana. Por mucho tiempo, el Salvador fue azotado, como usted nunca se lo imaginó. El Salvador fue pisoteado, como usted nunca se lo imaginó. después de un gran avivamiento que hubo allá, donde salían ministros tan grandes a predicar. El Salvador se volvió la tierra irreconocible. Porque muchos de ellos se han vuelto delincuentes. Hay muchas delincuencias, pero ha sido un país que ha sido subyugado, y ha sido apretado, y ha sido acorralado, y ha sido pisoteado, pero ya todo ha llegado al punto que Jehová quería. Ya llegó el punto que Jehová quería, porque Jehová se ha acordado. Jehová se ha acordado. Jehová, Salvador, Jehová se ha acordado de ustedes. Jehová se ha levantado por el Salvador. Y los altares de brujerías, y los altares que fueron erigidos, a dioses paganos, a hechicería, a brujería, serán desvanecidos, y caerán piedra por piedra, porque los altares de Jehová volverán a ser construidos en el Salvador. Se volverán a levantar los evangelistas, los ministros, los pastores, y las iglesias abrirán. Escuche bien lo que yo estoy diciendo, porque no soy yo quien lo está diciendo. El Salvador no va a ser conocido jamás como tierra de delincuencia, sino como tierra de cambio, tierra de reforma. Algo grande va a suceder en el Salvador, señores. Algo grande. Yo veía como altares eran edificados a Jehová. Yo veía altares que eran edificados en el Salvador. Tal vez los altares de Jehová habían sido destruidos o habían sido abandonados, pero ha llegado el nuevo tiempo. ha llegado el tiempo donde se van a levantar. No piense que la oposición que fueron ustedes, que ustedes han estado viviendo, ha sido fruto de la casualidad. Nada es fruto de casualidad. Todo este tiempo Dios ha estado en control. En el Salvador se volverá a levantar el cambio y la revolución. Y yo, miren, voy a decir una cosa, ojalá y fuera yo, ojalá y fuera yo que estuviera hablando. Ojalá, ojalá y fuera yo hablando. Pero hay un Espíritu Santo. Hay un Espíritu Santo. ¿Están escuchando? Hay un Espíritu Santo que puede confirmar lo que yo estoy diciendo. Hay un Espíritu Santo que puede dar fe de lo que estoy hablando. Yo no conozco a su presidente. Yo no sé quién es él. No somos amigos. No nos conocemos. Yo no conozco la situación del Salvador. Pero Dios se ha acordado y Jehová sanará la tierra del Salvador. Jehová sanará la tierra enferma del Salvador. Prepárense, ustedes que están allá en el Salvador, porque vendrá cosecha para el Salvador de la tierra infértil que nadie pensó que iba a poder dar. Saldrá algo bueno de lo de Bar, una tierra que pensaron que era porbo podrá producir algo. Claro que sí, producirá vivamiento. Claro que sí, producirá ministro. Porque yo veo como muchos de las gangas van a dejar sus almas y se convertirán a Cristo. Yo puedo ver como muchos de ellos soltarán la pistola y agarrarán la Biblia. y puedo ver como muchos abrirán paso dentro de su corazón para aceptar a Cristo. Tienes algo bueno para el Salvador. Así ha dicho Jehová. Eso fue lo que el Señor dijo. Es impresionante escuchar a esta mujer decirlo en el 2020 porque no es que lo dijo después, el video fue hecho en el 2020. Pero bueno, Esther Barranco dice que hay una segunda parte, todavía no está autorizada de decirla, ahí como la escuchábamos al principio de este video. Así que con expectativa esperando la segunda parte de esta profecía. Así que bien amigos, hasta acá con este video. te leo en los comentarios tu opinión. Si te gustó dejate un like y suscríbete al canal que es completamente gratis. Nos vemos en un próximo video. Que Dios los bendiga. Chau chau.